La pelota la está buscando, atención, arranca Messi en la puerta del área, ahí va el capitán, tiró a colocar, ¡GOL! ¡GOL! ¡Argentino Messi lo hizo! ¡Messi lo hizo a los 45 minutos y medio de afuera del área! ¡Le pegó de zurda y la clavó al segundo palo a media altura! ¡Señoras y señores, lo hizo Messi de afuera del área!